Comienza por dos minutos. Los jugadores de Alianza Vallenata, encabezados por el cuerpo técnico del equipo, realizaron una jornada de limpieza en la cancha José Fernando Cuadrado del barrio Las Flores. Y uno, eh. Sí, bien, eh. La actividad consistió en hacerle aseo a una de las canales del sistema de drenaje, el cual estaba rebosado de todo tipo de desechos, en especial de bolsas y botellas de agua. Con esta obra social que realizó el club Alianza Vallenata, se espera que las personas que utilizan diariamente la cancha tengan mayor cuidado con los desechos que arrojan a esta parte del escenario deportivo.